Entrenando la mente Lección 89 Repaso de las lecciones 77 y 78 Tengo derecho a los milagros Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos Tengo derecho a los milagros Tengo derecho a los milagros porque no me gobiernan otras leyes que las de Dios Sus leyes me liberan de todos mis resentimientos y los reemplazan con milagros Voy a aceptar los milagros en lugar de los resentimientos Los cuales no son sino ilusiones que ocultan los milagros que se encuentran tras ellos Voy a aceptar ahora solamente aquello a lo que las leyes de Dios me dan derecho De manera que pueda usarlo en beneficio de la función que él me ha dado Puedes usar las siguientes sugerencias para las aplicaciones concretas de esta idea Detrás de esto hay un milagro al que tengo derecho No voy a abrigar ningún resentimiento contra ti Nombra la persona Sino que te voy a ofrecer el milagro al que tienes derecho Visto correctamente esto me ofrece un milagro Que los milagros reemplacen todos mis resentimientos Mediante esta idea uno mi voluntad a la del Espíritu Santo Y percibo las dos cual una sola Mediante esta idea acepto mi liberación del infierno Mediante esta idea expreso que estoy dispuesto a que todas mis ilusiones Sean reemplazadas por la verdad De acuerdo con el plan de Dios para mi salvación No haré excepciones ni sustituciones Lo que quiero es todo el cielo y solo el cielo Tal como la voluntad de Dios ha dispuesto que lo tengan Las variaciones que pueden resultar útiles a la hora de aplicar concretamente la idea son No quiero excluir este resentimiento de mi salvación Nombra la persona Dejemos que los milagros reemplacen todos nuestros resentimientos Detrás de esto se encuentra el milagro Que reemplaza todos mis resentimientos Cada resentimiento oculta un milagro Y al abandonar el resentimiento Dejo que suceda el milagro Tenemos derecho a la corrección amorosa Que nos concede el milagro en nuestras mentes Torturadas y atemorizadas Elegimos mantener nuestras quejas Porque tenemos miedo al amor en nuestras mentes Y hasta que no cambiemos nuestro propósito De estar dormidos a despertar Seguiremos quejándonos Todo lo que necesitamos hacer Es observar con el amor a nuestro lado Como nuestros juicios nos alejan de la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!